El Secretario de Salud de la Gobernación informa de que el gobierno se ha comprometido a poder dotar estos medicamentos. Para eso es la reunión de mañana. Mañana justamente van a estar todas las instituciones presentes para poder resolver este problema que usted está comentando. Ya nosotros tuvimos el día sábado una reunión con el ministro que nos visitó en nuestro departamento, donde está el compromiso de la CEAS, que es el ente que regula y que nos dota la medicación correspondiente, y quienes han hecho un aporte, una entrega importante de medicamentos que se ha empezado a dar a todos los hospitales en el transcurso de estos días. Es más, hoy estoy dirigiendo medio a los municipios aledaños a entregar ciertos insumos como son pruebas rápidas y medicamentos a los centros de salud. Estoy yendo hoy a Montero, a Guarnes, a Colpa Bélgica y así mañana seguiré por los demás municipios de manera directa para poder fortalecer no solamente medicamentos, sino también con pruebas de antígeno nasal.